¡Piedras, ahora! ¡Piedras, ya! ¡Que se vaya Gran Bretaña! ¡Que se vaya el invasor! ¡Agua, ahora! ¡Y viento, ya! ¡Que se vaya el inglés! ¡Que se vaya el agresor! ¡Esclavos, ahora! ¡Ataquen, ya! ¡Comandante, regresemos! ¡Esto es cada vez peor! ¿Cómo corren los soldados? ¡Se ve que están muy asustados! Lo siento, no sabía que tenía buena puntería ¡Ay, disculpe usted, soldado! ¡Me lo alcanza, por favor! Pero, claro, preciosura ¡Ay! ¡Qué lindo es el amor! ¡Muy bien! ¡Madre, cuánto estilo! Aunque no pegue tan fuerte, quiero conseguir marido ¡De eso nada, mis amores! No es momento de hacer novios, mucho menos invasores ¡Ya se van! ¡Nos tienen miedo! ¡No se escondan! ¿Dónde están? ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡A los refugios vienen más! ¡Allá están! ¡Nos encontramos en la iglesia! ¡Están cansados! ¡Que descansen en su patria! ¡Que se vuelvan de una vez! ¡Mis popteños! ¡San por ellos! ¡A godiarlos! ¡Síganme! ¡San por ellos! ¡Síganme! ¡Síganme!